Bueno, a ver si sale. Prendido a tu bote ya vacía Esa que antes siempre tuvo hasta nada Prendando los dedos, agarrándome, dándole mi vida Al separa avalancha Cuando era niño Y como no tiene salido cerca Me quedé duro Cuando fue el al gigante De grande me volvió a pasar lo mismo Pero ya está maduro y mucho amor Dicen que hay, dicen que hay Un mundo de sensaciones También hay caramelos Cosas de corazones Dicen que hay buenos malos Dicen que hay más o menos Dicen que hay algo que tener Que hay algo que tener Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nadar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!